Hola, estamos aquí para la muestra del taller de música chilena de este año 2020, que fue, ya estamos en 2021, pero es del proceso pasado. Y estamos cerrando este hermoso proceso que iniciamos a principio de año con pocas claridades, pero con hartas ganas, y que en el transcurso fuimos construyendo y planteando proyectos muy entretenidos, que han sido, en el fondo, hemos construido una casa que hemos habitado entre todos los habitantes de este taller. Ayer, cada miércoles a las cuatro y media de la tarde, fuimos encontrándonos para desarrollar estos proyectos. Tocar juntos, aunque no estuviésemos juntos, pero alimentar esa sensibilidad musical, profundizar en todo lo que significa la interpretación en conjunto, y acompañándonos, que ha sido muy importante durante este tiempo. Así que, bueno, damos la bienvenida, les saludo Matías, Vicente, Andrea. Hola, hola. Eso es, saluden nomás. Hola, hola. Y, bueno, vamos a mostrar los resultados de lo que ha sido este proceso. En el primer semestre desarrollamos varias canciones, y de estas canciones es con eso que vamos a comenzar esta presentación. Será Matías quien nos presente el primer tema de esta noche, esta tarde-noche. Vale, hola. Buenas tardes a todos. El arreglo que yo compuso, o sea, que la canción que yo arreglé el semestre pasado fue Vamos por Ancho Camino, un tema de Víctor Jara, que fue compuesto en colaboración con Celso Garrido. Y la razón por la que elegí esa canción es porque la tuve muy presente durante el año 2019 y 2020 como una canción de esperanza, de ganas de construir y de seguir adelante con los procesos intensos que hemos vivido política, emocional y espiritualmente en los últimos tiempos. Y de alguna manera quise revisitar esa canción dándole algunos elementos de la música que yo suelo escuchar más, que eso que tiene que ver con el pop, el lenguaje un poco del rock. También como para modernizar un poco ese sonido, como intentar traerlo al presente y que no quedara como un discurso del pasado también, como para revitalizar ese sonido y traerlo aún más al presente y a los lugares y tiempos que estamos habitando ahora. Bueno, yo canté en el arreglo y tocó la guitarra eléctrica, Andrea toca el teclado, el Vicente grabó un tiple y el profesor grabó el cajón peruano y el bajo del tema. Eso, intenté como generar una estética que tuviera como algunos elementos modernos como el sonido de la guitarra eléctrica, como una producción más reciente, también alteré un poco el ritmo para que se sintiera como más, para darle eso mismo un enfoque más moderno, pero siempre traté de mantener la estética latinoamericana, la estética, si se puede decir de alguna manera, chilena. Así que eso, yo creo que eso es todo por ahora. Súper, eso, vamos por Ancho Camino entonces. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven. Vamos por Ancho Camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven. Al corazón de la tierra, terminaremos con ella. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Hermano, tu madre va, hermana, tu hijo va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, va. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, ven, conmigo ven. 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 ¡Bravo, bravo! Vamos por ancho camino, qué bonita versión. Es importante también un poco poner en contexto de cómo trabajamos, qué didáctica llevamos adelante. Cada uno de ustedes, cierto, tomó un proyecto, elegió una canción. Dimos tiempo también para conversar antes de elegir las canciones, qué nos estaba pasando con esto de la pandemia, y las cosas que estábamos sintiendo, cómo lo estábamos llevando, y dentro de eso se conversaron distintas posibilidades de repertorio. Ahora era importante, y así fue, de que cada uno de ustedes se hizo cargo de una canción, ¿no? Y hacerse cargo significaba proponer el arreglo y después liderar la parte de grabación, la producción musical, que todos grabáramos lo que nos solicitaban, si había alguna cosa que no funcionaba, que hacerla saber. Hubo mucho intercambio en ese sentido de pareceres, ¿no? A veces dependía también de la metodología de cada quien. Si había momentos para explorar, para saber cómo funcionaba algo, qué nos gustaba más, etcétera. Entonces hubo un intercambio muy rico, y que eso se fue desarrollando a lo largo del semestre, del primer semestre. Entonces cada uno de ustedes eligió una canción y la llevó adelante en ese sentido. Hasta incluso hacer las mezclas, ¿no? De los mismos temas. Entonces un proceso entero, digamos. Y además, bueno, tocando en las propias producciones y también en las producciones de los demás. Esa es un poco el propósito de desarrollo que tuvimos en el primer semestre, y que el segundo semestre desarrollamos de otra manera que más adelante vamos a explicar, ¿no? Así que, bueno, y este Vamos por Ancho Camino creo que también abre una situación ahí, es muy interesante desde el punto de vista del arreglo, de proponer contrastes dentro de la canción. Contrastes que podía uno sentirlas en la versión original, pero que no estaban quizás más desarrolladas. También tú incluiste una parte, un interludio más largo, ¿cierto? Con unos ostinatos. Un poco dándole un giro o proponiendo algo más de esta canción también tan conocida. Una cosa, Matías, ¿por qué elegiste esa imagen para la producción? Por dos motivos, yo creo. Una es porque es una imagen muy actual, esa imagen es del 25 de diciembre de 2019, que se hizo un llamado a hacer las mil guitarras para Víctor Jara, pero en la calle, como forma de protesta por todo lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Yo no pude ir, a mí me hubiera encantado ir en ese momento. Yo no podía ir de mi casa con la guitarra, arriesgarme como a llevar el instrumento, porque también había que estar muy aguja, había que correr igual, había que... Pero la elegí por ese motivo porque siento que en esa imagen está Víctor Jara presente también. Porque el evento son las mil guitarras por Víctor Jara. Pero también tiene que ver con todo el contexto de protesta, de manifestación, y de encontrarse en la música como una herramienta de cambio social igual. Siento que eso dice mucho como de ese momento, como que se tocaron muchas canciones que de alguna manera estaban en el imaginario de muchas personas, que estaban como muy profundamente incrustadas en su forma de sentir su propia realidad, cómo era la vida en su país. Y siento que esa cosa que mucha gente llevaba adentro se pudo salir y se pudieron encontrar en ese momento a través de tocar música. Gracias, gracias Matías. Sí, como de dolor momento en el frontis de la Biblioteca Nacional ese encuentro de guitarras en la calle. Un poco rompiendo, haciendo un nuevo camino, mostrando otras maneras de hacer música también. Dentro de nuestro oficio se abre un nuevo camino a través de esa manera de hacer música en conjunto, con un formato tan extraño. ¿Quién pensaría que se podría hacer algo así masivamente con guitarras, que se viene haciendo desde hace, como tú lo dijiste, algún tiempo atrás, en los homenajes a Víctor Jara que se hacen en Recoleta, en la comuna de Recoleta. Gracias. Vamos con Vicente y su tema escogido, que también es otra compositora relevante, más que relevante, es parte de nuestra matriz musical de la música chilena. Muy bien traída, digamos, a este espacio del taller. Y Vicente, cuéntanos sobre este tema, sobre esta producción. Bueno, la siguiente canción que yo escogí para mi arreglo es Run Run Se Fue para el Norte, de Violeta Parra. Personalmente, a mí de chico siempre me ha gustado mucho esta canción, porque de muy chico se ha escuchado siempre en mi casa Violeta Parra, Elín, Tierra, Kila. Y en particular, para este arreglo yo me basé del arreglo que está hecho por Luis Atvis para esta canción. Entonces tiene todos esos elementos que no es casi nada vocal. Tiene como dos pasajes vocales y el resto es muy instrumental. Entonces me gusta mucho ese arreglo y en particular quise como replicar lo mismo en este arreglo. Entonces me basé en el arreglo de Luis Atvis para mi propio arreglo. Perfecto. Escuchamos entonces. Adelante. Run Run Se Fue para el Norte. Run Run Se Fue para el Norte No sé cuándo vendrá Tendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. No sé cuándo vendrá 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 Gracias por ver el video 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 ¿Súper? Gracias por ver el video 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 pero en verdad se encargó 100% de la edición y nada, pues igual lo considero como importante porque fue si es que no fue el primero o el segundo tema que grabamos fue de los primeros temas que empezamos a grabar y empezamos a hacer la edición entonces me imagino que igual hubiera sido como complicado en especial porque le metí instrumentos hasta por donde hasta que no pudiera más como no le íbamos a hacer presencial como que le tiré todos los instrumentos y así como ya, toma, pacho Había como 20 vistas en la edición Va a ser de los primeros trabajos igual yo le encuentro una pega considerable así que gracias Rochito por tu tema Gracias, gracias Yo igual veo al taller de música chilena como una experiencia para mí para aprender también de todo esto, como la mezcla así como la producción musical porque en verdad a mí personalmente me entretiene mucho eso entonces aprendí mucho incluso creo que fui en evolución desde mi arreglo que fue el primero, después el de la Andrea y ya los que se vienen después, no quiero hacer un spoiler pero Claro, los procesos que hemos vivido Claro El segundo semestre se inicia con una con una propuesta nueva que es desarrollar una creación colectiva ¿Qué hicimos entonces? Nos propusimos en base a cierto género y en este caso trabajamos sobre la cueca entonces dimos algún espacio primero para entenderla para jugar con ella construimos su poesía de hecho construimos más de una cueca escrita y y ya cuando cuando dijimos ya ahora sí vamos de qué hablamos en la cueca nos pusimos de acuerdo en el tema y y comenzamos a escribir en conjunto construir crear en conjunto muchas veces se dice que es complicado ¿no? porque en el fondo queda algo al medio de todos nosotros y y no no se lleva hacia lo que uno quisiera hacer sino que es un objeto de todos ¿no? entonces va a tener algo de todos y y logramos en ese proceso primero construir un un texto primero acordar sobre qué después construir la poesía y después inventarle la melodía buscar la armonía construir su escenografía ¿no? entonces decidimos desarrollar esta cueca que 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 bueno que tiene mucho de un contenido muy muy de lo que hemos vivido últimamente que ha sido tan intenso ¿no? y a nosotros nos tocó la intensidad venía de antes a nosotros como chilenos digo ¿no? entonces esta cueca un poco responde a eso y ¿qué comentario le antes de mostrar la generar un poco de tensión para este estreno mundial y de esta cueca que no existía y que ahora va a empezar a existir ¿qué qué qué comentario les trae les invita a decir a partir de la cueca que creamos juntos? primero a mí me sorprendió que el proceso de creación colectiva fue súper fluido para construir por ejemplo el texto abrimos un Google Drive en el que todos podíamos ir escribiendo frases y y ese y ese proceso esa construcción del texto a mí me gustó mucho porque sentí que que fue súper respetuosa cada uno le respondía sinceramente a las ideas que proponían los compañeros y yo siento que es un texto de todos como que siento que que si hay que poner créditos y letras están todos ahí y la temática no sé si la quiero espobiliar pero pero también me gustó mucho la temática del texto no ya la voy a espobiliar igual la temática del texto del fuego hablamos mucho del fuego como 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 un elemento de la naturaleza de la vida y tratamos de hacer una canción que fuera como que fuera reflexiva de sobre qué significa significado el fuego para nosotros el último tiempo y inevitablemente salieron aparecieron temáticas de manifestaciones aparecieron temáticas del fuego como algo que destruye pero también como algo que da vida y que da y que es energía que entonces fue muy bonito encontrar como esos múltiples significados como en la vida tanto como tanto espiritual y política y social de cada uno no iba a ser eso gracias matías y andrea vicente se quieren quieren decir algo ahora o después yo creo que el mate igual como que lo dijo todo en verdad comparto la idea de que el proceso de crear la letra fue muy fluido y que no sé si usted decía antes que crear como en conjunto era como un poco más complejo en el sentido de la letra al menos siento que lo hizo mucho más fácil como que yo siento que yo sola no hubiese quedado una letra como la que quedó o no sé o las ideas que salían como que de repente salían aspectos que a mí no se me hubiesen ocurrido entonces yo encontré que de hecho lo hizo más fácil más sencillo en lo personal y bueno todo lo que dijo Matías yo creo que compartimos un poco esa opinión de ese descubrimiento que hicimos como el fuego como elemento importante dentro de era muchísimo aspecto ciertamente Vicente bueno si me sumo a las palabras de mis compañeros Andrea el Mati y si porque en verdad siempre uno le tiene miedo a los trabajos colectivos porque no sabe que puede resultar de ahí y la verdad es que no yo quedé completamente satisfecho personalmente con el resultado que hicimos o sea ya desde el momento uno que nos pusimos a escribir la letra fue como wow esto va naciendo de una forma bastante que va para arriba o sea de aquí a más entonces fue un proceso bastante genial increíble y bueno se disfrutó mucho también trabajando en la cueca en las grabaciones y todo así es fue un proyecto que quisimos hacer en conjunto y nos llevó tiempo pero con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad con el mismo proyecto aquí le presentamos entonces la cueca el fuego del taller de música chilena del 2020 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y sí, fue muy colaborativo. Así que el resultado lo dice todo. Súper contento de haber acompañado un proceso así. De eso se tratan los talleres, en realidad, de ir a un espacio comunitario, cada uno con sus particularidades y ponerlas a disposición de los proyectos comunitarios. Y en este caso había un, a diferencia del primer semestre que cada uno lideraba su proyecto, aquí había un proyecto de todos y que todos teníamos que de alguna manera sacar algo nuestro para alimentarlo. Y creo que también desde ese punto de vista hace un puente, genera un vínculo súper importante a lo que planteaba Matías adelante, que es el asunto del fuego, como transformación. En este caso, generar un proceso que también transformar al mismo espacio de taller, ¿no? Este taller en sí es creativo porque ustedes tienen que poner a disposición todo el tiempo su creatividad para los arreglos, para cómo decirle a los demás, cómo convocar las energías de los demás. Pero esta parte de componer desde cero a algo y hacer todo el camino, recorrerlo todo, creo que también es una suerte de transformación para el mismo espacio. Así que yo encantado de haber acompañado esta cueca adelante. También fue bacán porque fueron muchas cosas nuevas que tenía como pendiente hacer. He tocado muy poco piano para cueca y que claramente lo tengo muy pendiente y una cuestión que me ha costado igual, como que siempre he tenido que chamullar el piano para la cueca porque nunca me he dedicado a estudiarlo bien y aprender bien qué se hace en el piano para la cueca. Entonces, esto igual fue como un proceso entretenido. Y aparte que tampoco nunca me había dedicado como a grabar una percusión, ni menos como el cajón. Mi cajón está nuevito, me lo regalaron como para mi cumpleaños de ese mismo año. Entonces fue como, fue bacán haber aprendido a tocar, a chamullar por lo menos, no, pero a tocar como consistentemente un instrumento de percusión. Así que para mí fue bacán igual esta. Y este proceso. Bueno, y la voz que me tocó hacer también era rara. Sola era súper rara. Yo la cantaba sola y decía, digo, ay, qué rara. Pero eso no. Pero cuando se juntó con las demás voces, encuentro que quedó muy bacán. Que quedaron muy bien todas las voces juntas. Así que fue como, fue como sorpresa, toda sorpresa este ritmo para mí. Y yo pienso que el hecho de que tenga tantas voces también representa como las voces del trago. Es decir, como toda la gente cantando lo mismo, va contándose al mismo lado. Claro. Es increíble todo esto. Sí, ¿no? Es muy, muy buen proceso creativo que tuvimos. Y claro, como dice la Andrea, yo creo que muchos de nosotros igual, como que no somos como nuestro estilo. Entonces, como que salir de tu zona de confort, de lo que tocas siempre, porque te sales de lo común que haces cotidianamente. Tocar cueca, no sé. Y aprender nuevos estilos, chamullar, como bien dijo la Andrea. Bien, muy bien chamullado en todo caso. Es increíble. Es un proceso bien bonito también. Aprender cosas nuevas. Yo no... El personal nunca había tenido una aproximación a la cueca. Fue mi primera vez. Como que yo aprendí todo lo que sé de cueca lo aprendí aquí. Como con la información que nos dio el profe y las experiencias a las que nos fue guiando. Como la creación colectiva. Analizamos varias cuecas también. Y fuimos... Yo en lo personal, para las partes que me tocó hacer de la cueca, también traté de tomar harto de elementos de las cuecas que fui conociendo aquí mismo. Y algo que me gustó mucho del proceso fue que... Fue, claro, esta cosa colectiva de que hay algunas ideas que sí, por ejemplo, el piano lo compuso la Andrea o los floreos de la guitarra los compuse yo. Pero de alguna manera, hay muchas cosas que no pueden tener solo una autoría. Como la letra, como por ejemplo, toda la línea melódica y toda la armonía. Fueron varias sesiones. Porque Bacho... Todos llegamos con ideas distintas para la melodía y la armonía. Y al final el Bacho lanzó dos ideas que tenían muchos puntos en común entre sí, que tenían como una estética que nos hacía sentido con el fuego. Pero de ahí, de esas melodías y esa armonía, nosotros las fuimos deconstruyendo y rehaciendo y probando y haciendo cinco posibilidades distintas para cinco segundos de canción. Y hasta que íbamos con un resultado que nos gustara. Y para mí eso fue un trabajo muy entretenido. Bajo ningún término fue pelatero. Más bien fue emocionante, como llegar a un punto medio entre todo eso. Claro, en el fondo, si uno está urgido de cerrar un proceso, eso es contraproducente a lo que estábamos generando. Justamente le dimos el mayor tiempo posible a perderse. A proponer y a ir decidiendo en la medida que algo nos gustaba. A veces nos gustó algo del piano, entonces bueno, había que cambiar un poco, acoplarse a eso. A veces nos gustaba algo de la guitarra eléctrica, había que acoplarse a eso. El trabajo que hicimos con la introducción, que había todo un espacio sonoro de tiempo que había que habitar. Entonces, con qué armonía, hubo propuestas distintas y se fueron acomodando las cosas. Una manera muy distinta, como había sido el primer semestre con los arreglos que escuchamos antes. Así que es interesante también para quienes están escuchando, viendo esta presentación, que también sepan que dentro de las músicas hay distintas maneras de trabajarlas. También está, de la misma manera, esta última música que recreamos, también la habitamos de otra manera. Realizamos otra metodología. No es una creación, es una canción muy conocida y que quisimos cantar. Yo propongo que la escuchemos y que después de escucharla, comentemos con respecto a ella, qué es lo que nos llamó de ella, por qué quisimos cantarla y todo eso. Así que les invitamos a escuchar La Reina del Tamarugal. La Reina del Tamarugal La Reina del Tamarugal Viva allá, reina del Tamarugal Y nada que hace llorar y a todo un pueblo bailar. ¡Que viva la Reina del Tamarugal! ¡Viva! La Reina del Tamarugal 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 Con esta canción fue el último proyecto que llevamos adelante en este año 2020 con el taller de música chilena. ¿Por qué hicimos esta canción? Me pregunto yo. ¿Quién la propuso? Bueno, esta canción... ¿Qué le propusiste? Lo que pasa es que estábamos ahí debatiendo cuál iba a ser nuestro último arreglo del año y de repente la Andrea dijo que tenía ganas de hacer algo motivado, movido. Y fue como, ya, sí, démosle, démosle. Y dijo, tengo ganas de hacer algo como del norte. Y fue como, uuuh, interesante. Yo dije, me acordé de este tema. Y dije, también, al igual que mi arreglo anterior de Run Run, también es un tema que ha estado muy presente durante toda mi vida. Y dije, ya, escuchemos este tema, la Reina del Tamarugal, a ver si podemos lograr hacer un arreglo. Y, nada, pues salió súper rápido, en verdad. Y yo creo que todos disfrutamos del proceso de hacerlo también. Y, en verdad, para eso mismo quisimos hacer este tema, un tema como de la onda nortina, para terminar el semestre, uuuh, bien arriba. Sí, salió rápido, cambiamos la metodología para esta vez. Bueno, lo que va pasando con los grupos humanos es que se van conociendo también. Entonces, a lo largo del taller, permitió que, para este último montaje, conversáramos, escuchamos el tema, decidimos cuál iba a ser y conversamos. Y dijimos, ya, ¿quién se encarga de qué? A mí me gustaría tocar esto. Y ya, elijamos el tono, ¿quién canta esta parte? Y después dimos los roles y se armó, ¿no? Hicimos la producción musical ya con absoluta confianza, ¿no? Después de haber tenido un primer semestre de montajes liderados por usted, después una creación colectiva que nos llevó harto tiempo y estuvimos trabajando, masticando, masticando, masticando. Todo eso, en el fondo, es lo que hace que nos fuésemos conociendo las posibilidades, ¿no?, de nuestro trabajo. Entonces, también genera confianza, de decir, ya, ahora tenemos un material, estamos todos, lo primero, lo más importante es que estemos todos contentos con lo que se va a hacer, motivados, ya con eso sabíamos de que las cosas iban a estar, ¿no? Entonces, después confianza en hacer el arreglo, en grabarlo. Encuentro que fue muy, fue rápido y fue muy motivante también en ese sentido, como de confianza total con el proyecto. Sí, totalmente. Siento que este arreglo, bueno, a revelación, nosotros no habíamos planeado presentar este arreglo tampoco, como que no iba a estar en esta gala, en este espacio, porque, porque consideramos que, porque lo trabajamos en súper pocas sesiones. Fue súper, pues súper rápido, fue súper rápida la producción de este arreglo y, al final, en la marcha, nos dimos cuenta de que, de que ya había como una, como un ritmo de grupo, como un conocer las cualidades de las personas con que estábamos, trabajando y, y se fue, se fue dando y construyendo y armando de manera súper rápida. Bueno, aparte, Bacho también se motivó mucho con la producción y con el trabajo de Chino ahí durante, durante esta semana. En este sentido, quiero dar, quiero dar un agradecimiento especial a mi familia, porque, si es que me están viendo en esta sesión, porque me aguantaron muchas, muchas frustraciones, porque grabé la caja, grabé la guitarra, entonces, de repente, como que estaba ahí de lo mejor y, a, a, y, y era como, no. Entonces tenía que volver, mezclando también, pausa, play, stop, volver atrás, adelante, entonces quiero agradecer la paciencia de mi familia y el cariño que me tiene. Supongo que nos grababan la caja, supongo que nos grababan la caja a las siete de la mañana. Sí, sí, no. Yo creo que toda la familia de músicos hay que darles con un agradecimiento especial por él. Es cierto, es cierto, a los vecinos Totalmente Oye, voy a grabar Voy a grabar Totalmente Me gustó mucho En la grabación o como que hiciéramos este arreglo Porque en verdad siento que Como que la música norteña, no sé Al mismo personal como que me llena harto Como que el sonido de las quenas lo encuentro así como tan No sé, de las quenas De las cajas, así como la que grabó el macho Que en realidad no sé cómo lo hizo tan rápido Así como sin No, y te quedo joya la queza De hecho ni conocía el ritmo como que lo tuve que sacar Por eso mismo Pero sí, comparto lo que dice el profe De esta confianza que ya nos tenemos Así como entre nosotros ya cuatro Porque claramente todos sabíamos Que íbamos a alcanzar a grabar antes De la fecha a plazo Yo escuché un par de grabaciones sin la voz Del Matías, pero sabía cómo iba a estar La voz del Matías, entonces como que estaba súper Confiada De que eso iba a sonar así bacán Cuando tuviéramos la voz del Matías entre medio Y cosas así Y también todos contamos con que el macho Siempre va a tener todas las pistas listas Y súper bien Para la fecha necesaria Entonces también otro agradecimiento por el macho Porque ha hecho todas las ediciones Y me han quedado todas bacanas Y eso a mí me entretuvo bastante Igual Tocarlo como que me También me ido como una vez a la fiesta de la tirana Y como que me llevó totalmente para allá A mí igual me gusta esa onda de las comparsas Las disfruto mucho visual y auditivamente Y auditivamente, entonces fue bacán conmigo Igual tocarla Aunque igual me estresé un par de veces con el trombón Pero igual la pasé bien grabándola Eso, invitamos a que revisen este mismo video O bien la playlist con los temas Si es que quieren escucharlos otra vez Para que después de los comentarios que hemos tenido Que hemos compartido Puedan a lo mejor entender dónde estaban esas cosas De las cuales hablábamos y todo eso Y bueno, ha sido un tremendo honor Liderar esta sesión, digamos, de muestra Y acompañar este proceso que ha sido muy enriquecedor Y de verdad les doy las gracias a ustedes tres En nombre también de los demás integrantes Que algunos se fueron el primer semestre Y que ha sido muy importante también Poder hacer música de esta manera En confianza, con cariño Con responsabilidad Disfrutar esta situación que a veces era muy extraña De estar haciendo estas clases O componiendo música de esta manera Pero creo que le hemos dado vuelta A esta llave extraña que nos habían pasado No sabíamos a qué puerta ponerla Y logramos abrir puertas Entonces creo que al menos a mí Me acompañaron muy bien este tiempo Les doy las gracias A ti Matías, a ti Andrea, a ti Vicente Por toda su musicalidad Por su calidad humana Y por haberme permitido estar con ustedes En este taller que tiene estos resultados Así que muchas gracias Les pedimos así Esta muestra del 2020 Del taller de música chilena Y eso, estén atentos Atentos, atentas a las otras muestras Algunas se realizaron los días anteriores Hay un par de muestras que quedan todavía pendientes Siempre a las 20 horas en el canal Así que eso, un gran abrazo Y una despedida Así Dele like Dele like